Me cero, quiero mesa para tres Hoy despediré a un amor, también a un amigo fiel Me cero, mi visita es temporal Solo quiero encararlos, quiero la verdad, prometo no gritar Yo te encargo agua con hielo, solo para remover La traición sabor veneno, que dejó mi amigo aquel Y ella, yo sabía que lo de ella Era el sol exterior, adentro a mi decepción No había escuchado mi corazón Por ella, llegará mi vida entera Y así fue como pagó, con que no solo un corazón Una amistad también acabó Me cero, ahora que estamos los tres Solo le encargo que se vaya, no hay por qué temer No regrese hasta que yo no esté Para ellos un tequila, o tal vez un buen champán Quiero ver si hay vergüenza, o si quieren celebrar Y ella, yo sabía que lo de ella Era el sol exterior, adentro a mi decepción Sueña escuchar mi corazón Por ella, llegará mi vida entera Y así fue como pagó, con que no solo un corazón Una tristeza también acabó Si tienes tu propina, ya me voy Y aprende la lección, si me viste llorando Fue solo el coraje que provocó la situación Sueña